bueno pues este pasado fin de semana se ha celebrado el campeonato de españa de patín y en este caso no tenemos a un patinador en chimiona espectacular como nuestro paisano daniel daniel rodríguez y que ha participado en el mismo estamos con su entrenador porque con él vamos a hablar dentro de poquito también pero vamos a hablar con esperanza martínez que es quien entrena desde el club de espartinas al que pertenece nuestro deportista antes que nada buenos días y enhorabuena esperanza buenos días muchas gracias bueno porque ya el hecho de estar ahí verdad esperanza era todo un logro y además más teniendo en cuenta el nivelazo que había extraño en el campeonato de españa donde prácticamente los diez primeros pues era como inalcanzable casi entrar en en ese ranking porque hacían saltos triples de dos vueltas y media todos tienen ya un bagaje bastante amplio en campeonatos de españa y bueno siendo nuestro primer campeonato de españa en individual pues nuestro objetivo era hacer un buen papel luego daniel salía también en el calentamiento pues con un montón de chicos que realmente son los los mejores de españa de derecho salía calentar con el campeón de españa y y bueno el objetivo era también que hiciera lo suyo y que no estuviera pendiente de todos los demás y que no se quedaran embobado mirando pues jolín tienes al lado va tirando al campeón de españa al final lo miran bueno y la verdad que él ha hecho muy bien su trabajo es importante irse bueno pues curtiendo en pruebas de este tipo no tan complicadas y ante rivales tan tan difíciles como los que tenía daniel para ser su primera vez cómo fue la la cosa porque tuvisteis dos dos intervenciones no una el viernes y otra el sábado o una el jueves y otra el viernes algo así no y daniel hizo el disco corto el jueves en el disco corto va de cine negro de grabando sonora del lago de los cisnes y la verdad es que es un disco espectacular a ver si lo podemos hacer en chipiona para que lo podáis ver porque es precioso y y nada se puso en en la posición 14 muy bien porque realmente bueno era bastante complicado sinceramente pensábamos que iba a quedar en la última posición o casi que en la penúltima pero por el nivelazo que había y por el bagaje que ya tenían todos los patinadores y se puso en la posición 14 en el disco corto luego ya en el disco largo se cometieron algunos fallos y el resto pues lo hizo mejor y bajamos a la posición 16 en el disco largo el ba de la banda celular de chicago que la hizo el viernes y y bueno pero bien también o sea no no fue sí que podría haber ido mejor pero también podría haber ido peor así que no nos podemos quejar claro la ilusión de quedar lo más alto posible siempre está pero evidentemente a sabiendas de nivelazo en la categoría cadete donde además participaba nuestro paisano y que era su primera experiencia pues todos teníamos claro que con ir y participar y además con contar el apoyo que esto también importante verdad importante el apoyo bueno desde la delegación de deportes de chipiona hasta el club por supuesto que eso no hay ni que decirlo del club espartina y de firmas comerciales que también se han adherido a a esta participación de de nuestro chipionero que porque es que los recursos económicos como no sean así no hay manera verdad efectivamente y normalmente todo o sea todos los patinadores se tienen que pagar sus sus gastos y los de sus entrenadores realmente hasta el chico que ha quedado campeón de españa hablaba con su madre de que de que su ayuntamiento pues le daba 300 euros y con eso tenía que ir tirando las competiciones y realmente él se desplaza también a entrenar desde a gran juez a madrid que son muchísimos kilómetros todos los días ahora tiene el campeonato de europa y bueno más de lo mismo y bueno daniel ha tenido la suerte de que le han patrocinado muchísimos negocios locales de chipiona a los que yo soy la primera que quiero agradecer este apoyo porque hombre si en el apoyo de estos patrocinadores no sería posible el asumir los gastos económicos del campeonato y de las formaciones que también vienen ahora porque bueno el campeonato este es el principio de un largo camino daniel tiene mucha proyección deportiva y ahora pues nos toca cambiar disco largo invertir en coreógrafo en formaciones y y al final pues seguir entrenando y seguir aprendiendo y seguir avanzando ahora mismo época de descansar y de preparar lo próximo que os centrais ahora esperanza pues ahora le da una semana de descanso a mí también a nivel de patinaje a nivel de trabajo yo no no puedo parar ahora mismo yo bueno soy psicóloga deportiva también y me encuentro con bastante trabajo y y bueno él le he dicho que esta semana descanse y luego ya empezaremos a entrenar de nuevo y empezaremos a entrenar con la pareja de nuevo también porque tenemos copa de europa del 30 de octubre al 6 de noviembre en la copa de europa en oporto portugal que como quedaron terceros en el campeonato de extraña de pareja pues nos toca ya la copa de europa casi no bueno pues con esa próxima cita nos vamos a quedar deseando lo mejor y viviendo experiencias que es de lo que se trata y haciendo un deporte tan bonito como este que además para nosotros para los chivineros un orgullo que dan y nos represente y un lujo tener a alguien como tuvo esperanza ahí en el club espartina también al que tenemos que agradecer el detalle y el cuidado que tenéis siempre con con nuestro paisano ya hablaremos con él en esta semana no te entretengo más que además está un poquito refriada así que te deseo que te recuperes pronto y que descanse lo que pueda y felicidades por por esa decimos esta posición que es al final la que hemos conseguido y con esas con esa bueno coreografía que habéis montado para el campeonato de españa una experiencia más vivida si una experiencia además una pedazo de experiencia estamos muy contentos hemos aprendido también muchísimo el avanzado o sea de los entrenamientos últimos a que hicimos en chipiona a esta semana ha ido a mejor entonces fue muy bien muy contento no hemos dicho que fue en tarragona creo en tarragona fue no si en cunit en tarragona en tarragona muy bien pues nada conociendo españa también y si el patinaje al final te lleva a conocer muchísimas ciudades casi siempre no sale mucho del pabellón pero bueno nos alaba y a la playa un poquito claro y bueno el canal que también lo retransmite en directo tuvimos la oportunidad de estar viéndolo el viernes que lo emitían en directo al canal de youtube y también bueno hay que decir que en este caso daniel pues ha vivido una experiencia más con con su gente y viendo como tú has dicho al principio actuar nada más y nada menos que un campeón de españa y bueno con un nivelazo que quiera que no tan bien de eso también se aprende mucho muchas gracias esperanza nada a vosotros y que haya suerte en la próxima que estaremos muy pendiente también un abrazo vale gracias hasta luego